Estoy feliz. Déjeme decirte, el tiempo y la justicia te está dando la razón. Eso, eso mismo es exactamente lo que iba a decir. Les dije que todo esto era cuestión de tiempo, señores. Y fíjense porque aquí está, la tengo en mis manos. Ninel seguramente dirá que es una copia falsa, manipulada, me da igual. Está en la corte, es un documento público y es la sentencia que ha perdido Larry Ramos por esa demanda que le puso Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, clara, vencedora. Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, ahí lo están viendo, es un documento que nos ha llegado hace tan solo unas horas. Ha sido condenado a pagar 4.126.000 dólares a Alejandra Guzmán. 500.000 también por intereses y 750 dólares también por costos. En total, 4.630.000 dólares que tiene que pagar Larry Ramos a Alejandra Guzmán. Lo hemos demostrado con pruebas durante todos estos meses. Larry Ramos le habían prestado un dinero, no lo devolvió y aquí está la sentencia, Ninel, para que luego no digan que es todo mentira, que es todo manipulado. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.